Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... ...de profesionales. Hoy está el doctor Jorge Garaguzo, con nosotros, director de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy contento. Me alegro mucho. Es lindo terminar un año y poder pensar en cosas para hacer al otro, ¿no? ¿Ya están pensando en cosas para el próximo? Sí, como todo balance de fin de año, creo que la institución, por lo menos en este espacio, viniendo los profesionales que integran, pudimos abordar diferentes aspectos. Como fue toda el área de gerontopsiquiatría, con... Creo que vino Claudia Vicente, vino también Lucía y María, en función a la parte de psicooncología. Toda el área infantil que vino Adriana, y los temas en general para adultos, como son los trastornos bipolares, las cuestiones de demencia. Digamos, creo que una institución de estas características tiene la importancia en Tandil y la región por la cuestión de la multidisciplina. Creo que eso es muy importante. Segundo, venir a hablar acá de mitos y verdades sobre la salud mental es importante, porque a partir de ahí yo creo que todos pueden detectar que si hay algún síntoma, tengo un lugar para consultar. Y eso también me parece importante porque, bueno, habremos logrado el objetivo de este espacio. poder aclarar un montón de cosas, a partir de lo cual puedo pensar, bueno, capaz que tengo que hacer una consulta. Muchas veces sabemos por la OMS que el 12% de las enfermedades en general, la causa es la salud mental. Entonces, esto habla de cómo hay que tomar con seriedad algunos síntomas, a pesar que la consulta se hace difícil porque hay muchos prejuicios, hay mucha vergüenza de tener patologías de orden emocional. ¿Todavía hay vergüenza? Todavía hay vergüenza. ¿Ansiedad, depresión? Sí, sobre todo la depresión. La depresión es una de las causas de enfermedades. ¿Uno de cada 20 argentinos padece algún tipo de depresión? ¿O la va a padecer a lo largo de su vida? ¿Uno de cada? De cada 20. De los cuales, 6 de cada 10 tienen tratamiento, el resto no. ¿Por qué no? Porque, bueno, por prejuicios, por cuestiones sociales y demás, no se acercan a la consulta. Y muchas veces vos lo ves en la consulta como cuando das diagnósticos como un trastorno bipolar, los papás reaccionan de decir, bueno, esto no hay que decirlo porque va a ser un problema el día que busquen trabajo. Todavía hay una serie de prejuicios en relación a la salud mental o a las enfermedades que en realidad tienen soluciones porque se puede superarlas. De hecho, las depresiones se superan en un 90% todos aquellos cuadros, aunque exista un margen que a veces es difícil o se requiere más tiempo, pero lo importante que es acceder a tiempo. Claro. Y cuando esos síntomas recién comienzan. Desde ahí lo que más estamos pensando, por ejemplo, en este balance del año donde, bueno, tuvimos cosas positivas y negativas, como nos va a pasar en la vida al final de cada año, una de las cosas que pensamos que hay que abordar es el tema de la tercera edad y los cuadros de demencia, sobre todo poder acompañar a los familiares. Sabemos que las demencias tiene el paciente y el segundo paciente que es la familia. Entonces, Claudia Vicente y Cecilia Pereira, junto con Janina y yo voy a colaborar también un poco, vamos a hacer un taller para familiares, donde podamos ir explicando los pasos de esta enfermedad y cómo ir abordándolos. Porque para el cuidador y para el cuidador primario, que la familia es una situación de estrés permanente, una enfermedad que es irreversible, que avanza y que va generando tantas dificultades en su recorrido. Otro taller que vamos a hacer, porque es una patología que cada vez detectamos más, son los trastornos bipolares. La doctora Florencia Uba vino aquí a hablar de ese tema. Este es una patología con periodos de expansión y periodos de depresión. Esta es la bipolaridad. Y en general son pacientes que no tienen conciencia de enfermedad. Por ahí pensamos que un taller donde, una cuestión como de autoayuda, donde poder escuchar al otro que tiene esta patología me hace ir tomando conciencia. A ver si no será lo mismo que me pasa a mí. Eso también vamos a poder instalar. En relación a la tercera edad, también pensamos que tenemos que aprender a cómo ir tomando el envejecimiento. Sabemos que en el mundo vivimos más tiempo viejos que jóvenes. Cada vez vivimos más tiempo. No sé si mejor, pero más tiempo. Y ahí también hay toda una cuestión de necesidad de aceptación social. Leí hace poquito un libro de Carl Oronet, que es un canadiense, donde decía que las sociedades deberían ir aceptando mejor el envejecimiento y empezar a terminar con esto de viejos de mierda para poder aceptarlos con el valor que tiene la vejez. Sí, sí, con todo. Sí, con todo. Porque en realidad, viste que ahora parece tener vergüenza cuando uno cumple 60. Y en realidad los 60 de hoy son los 40 de antes. Claro. Con lo cual ir envejeciendo bien también es importante, porque tiene cosas maravillosas y puede aportar muchísimo todavía una persona grande y también aportarse a sí mismo. Porque la vejez tiene esa otra cuestión, ¿no? La aceptación familiar, social, y también una aceptación de sí mismo. Yo creo que a veces en la vejez se sufre mucha soledad. De hecho, en el mundo, ustedes saben que hay un ministerio de la soledad en Inglaterra. Sí, señor. A raíz de que Europa tiene mucha vejez. Correcto. Y entonces hay que abordarla. Hay gente que está uno o dos años sin ver a nadie. ¿Eso es real? ¿Es así? Sí, sí. Hay estadísticas que sí. Está quien está escuchando es el doctor Jorge Garaguzo, médico psiquiatra titular de Ípsico, Instituto de Neurosciencias. Bien, y justamente durante todo el año, como bien decía el doctor, a través de Ípsico, bueno, hemos podido en lo personal ir destruyendo algunos mitos, creencias que no son positivas, todo lo contrario. Y que, bueno, la posibilidad de contar con un equipo así profesional de todas las disciplinas, de alguna manera, posibilita que se haga este tipo de docencia, podemos llegar a decir. Estamos terminando el año. Sí. Momento de balances personales, de balances institucionales, de crisis, momento de fiestas. La recomendación, ¿cuál sería? ¿Cómo sobrellevamos todo esto? ¿Cómo sobrellevamos? Bueno, sí, fin de año tiene eso, ¿no? Como una suerte de contradicción. Por un lado, la alegría que algo va a concluir, y por otro lado, esos balances que son tanto positivos como negativos. Y hay que tomarlos así. Sí, porque hay un cuento de Navidad de Freud, que él dice que toda fiesta nos hace atravesar situaciones de duelo y de pacto. ¿De duelo? De duelo y de pacto. De pacto, de pactar. Sí, de pactar. Duelo, duelo por lo que perdemos, por lo que no logramos, por las cuestiones familiares, laborales, duelo en todo sentido, de pérdida. Y de pactar, de pactar con uno mismo, de pactar con la esperanza, de la posibilidad de poder hacer lo que no logramos, de replantearnos, de poder ser autocríticos con uno y con el entorno. Entonces, esta doble cosa se da mucho al fin de año. Sobre todo porque, bueno, la sociedad se encarga mucho de mostrarte que hay que estar alegre y bien. Y bueno, y no siempre es posible. A veces, al mostrar esto, hace que quien sufre soledad y tristeza se sienta peor. Y la tristeza hay que tomarla como un sentimiento válido, que existe, que tengo que aceptarlo, y el otro también debe aceptármelo y no imponerme. Esto también, todo el entorno hace mucho, inclusive las cuestiones personales, laborales y sociales. La incertidumbre que hay permanentemente, la falta de certezas, hace que se aumenten muchas patologías hoy día, como los trastornos de ansiedad y la depresión misma. Invitar y no imponer puede ser una... Invitar y no imponer. Hay un mensaje que, me imagino, identifica a muchas otras personas que seguramente han tenido pérdidas durante este año. Dice Ricardo, buenos días. Quisiera preguntarle al doctor, ¿qué consejo le puede dar a una persona que perdió un familiar? ¿Cómo hacer para pasar las fiestas con una pérdida? Dice Ricardo. Bueno, precisamente, las fiestas hacen que la pérdida se haga más presente. Y el duelo es un dolor que hay que atravesar. Con el tiempo uno va quitando la aflicción, pero ese dolor persiste. Y las fiestas lo acentúan. No es tan fácil. Hay que tener... A ver, poner la mirada en el resto de los que están en esa mesa, como hijos, el resto de los padres o los hermanos. Digamos, creo que la unión esa hace a la posibilidad de que ese dolor sea menor. Pero es un dolor que hay que atravesar. Podemos darnos permisos a estar tristes también. Exactamente. La tristeza es un sentimiento. No hay que asustarse. Hay que poder sentirla y permitir. Pensaba... Obviamente no es tan fácil de manejar, ¿no? Pero si pudiéramos darnos el tiempo, pensaba en esta persona que perdió a alguien durante el año, darnos el tiempo para estar triste, para llorar inclusive. Sí. Pero también darnos el tiempo, no encerrarnos solo en esa parte y darnos el tiempo, como decía Jorge también, para poder disfrutar de lo que sí hay. De lo que sí hay. Exactamente. No olvidarnos de eso y también compartir la tristeza, porque seguramente la tristeza de Ricardo no sea del solo. Claro. Al lado debe haber otros que sientan lo mismo y a veces por no decir, no lo comparto. Y cuando lo comparto, en realidad es bueno. Claro. Seguir llorar con el otro, tener un momento de recuerdo, brindar por el que no está. Claro. A veces es importante. Qué bueno. Yo me acuerdo cuando falleció mi suegro, a quien realmente yo quise mucho, esa Navidad, yo les regalé una copa a cada uno. Éramos conmigo 23. Y el objetivo era brindar por él. Digamos, esta cosa que a veces se pone en juego, ¿no? Entre lo simbólico y lo concreto. Siempre quedan buenos momentos que es preferible recordar esos buenos momentos. Eso me parece interesante. Y a veces poder modificar en algún momento, no tener conceptos tan rígidos. ¿Sí? Claro. Me acuerdo, yo les cuento algo personal, un día los más jóvenes dijeron hagamos el Amigo Invisible. Yo antes comprabá regalos para todos. Y yo dije, bueno, a mí no me gustó. Pero después dije, después de todo, si ellos empiezan a aparecer en el núcleo familiar haciendo una propuesta, ¿por qué no aceptarlo? Claro. Después de todo, si quiero regalarle algo a alguien en particular, lo hago. Eso también tiene la Navidad, ¿no? En la Navidad o en el Año Nuevo. El Año Nuevo tiene más que ver con los balances, con lo más, con los estrés. Mucho más festivo. En realidad la Navidad tiene que ver más con lo íntimo. Con lo íntimo, exacto. Correcto. Esa también es una diferencia. La Navidad tiene una connotación cultural y religiosa de mucho peso, algunas familias más que otras. En cambio, el Año Nuevo es más como un encuentro así exultante, donde hay mucho más festejo, donde hay mucho más alcohol, ojo con el alcohol. Correcto. ¿No? Jorge. Muchísimas gracias. No, un placer. Muy claro. Muy agradable escucharlo. Bueno, gracias. Qué lindo haber tenido a Ipsi. Gracias y gracias a ustedes por permitiéndose este espacio. Nosotros nos sentimos muy bien. Gracias. Feliz Navidad para vos, Jorge, para tu linda familia y bueno, para todos los profesionales y sus familias también. Y gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Ipsico Instituto de Neurociencia. Si quieren charlar con el doctor Jorge Garaguz o con alguno de los profesionales, aquí van todos los datos para ubicarlos. Presentó este espacio. Ipsico Instituto de Neurociencia.